de su desaparición física, hecho ocurrido en agosto de 2007. Hoy decimos con el orgullo obrero, característico del Suntrax, los mártires no se lloran, se imitan en el combate. Vamos a saludar a algunos compañeros que se encuentran entre el público haciendo deferencia a la invitación que se les hizo para la celebración de estos 45 años del sindicato. En primer momento, al compañero y doctor Francisco Díaz Mérida. Se encuentran frente a nosotros la compañera Maribel Gordón Calderón, ella es miembro del equipo técnico de Frenadeso, a la licenciada Berta Alicia Portugal, quien es gerente de la cooperativa de servicios múltiples Suntrax RL. A la compañera Zayda Quintero, esposa de nuestro comandante Federico Brito. Nos acompaña también el compañero Jorge Luis Durán Centeno, él es embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos también a los otros compañeros que están con él en la mesa. Bien, inmediatamente invitamos al compañero Saúl Méndez, secretario general de nuestro dolioso sindicato, para que ofrezca las palabras de bienvenida. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, familiares de los mártires del Suntra aquí presentes, compañeros y compañeras todas que nos distinguen con su presencia, compañeros del Cuerpo Diplomático de la Hermana República Bolivariana de Venezuela, aquí el amigo empresario que está con nosotros, de León y quiero agradecer a todos los presentes hombres, mujeres y niños que junto a nosotros conmemoran 45 aniversarios de la fundación del sindicato. En primera instancia quiero rendir honor y gloria a los mártires de Suntra, me refiero a los compañeros Chito Barrante, Rufino Frías, al compañero Valdo Lorenzo, Luis Yarhuelle, al compañero Al y Rony Smith, al compañero Ustakio Méndez, a los compañeros Floyd y Federico Britton, al compañero Andrés Achón, a los compañeros que fundaron este sindicato y que hoy algunos de ellos se encuentran vivos todavía, como el caso del compañero Hipólito Alvarado, que desde su casa, en esta ocasión, producto de su quebranto de salud, ha mandado un mensaje por redes sociales en felicitación al 45 aniversario de la organización. Es importante saber que este es un organismo sindical fundado, le decía a Genaro delante que cuando se fundó en el año 72, cuando se fundó en el año 72, precisamente dice, recoge parte de la historia, aunque Genaro no estaba ahí como fundador, tú eres fundador, era un domingo, y hoy es un domingo. Y la verdad que Suntra nace por la iniciativa de carpinteros, albañiles y reforzadores, sindicatos semiclandestinos y clandestinos, porque el sindicalismo era perseguido en este país, porque a pesar de quienes dicen que hay democracia y libertades, el sindicalismo y la organización del movimiento popular eran reprimidos, inclusive por ley. Y las organizaciones semiclandestinas estas, estructuras de carpinteros, albañiles y reforzadores, lograron llegar a un acuerdo y allí fundar un sindicato único en la industria de la construcción. Pero no producto de un mandato de decreto, sino por una concepción de la necesidad de unificar los criterios de los obreros en una sola organización para poder enfrentar los problemas que ellos tenían. De todas las índoles, de salario, de condiciones de trabajo, de inseguridad en los puestos de trabajo, de injusticia, en algo siempre le dice a los dirigentes que aquí están con nosotros y sus familiares que en el pasado, inclusive en ese periodo sí lo vivió él, que a la gente le pagaban en las cantinas y que no había un salario fijo y las condiciones eran de lo peor. El trabajador de la construcción era considerado discriminado por la sociedad. Trabajar en la construcción era algo como de las cosas peores que ocurrían en una sociedad. Sin embargo, cuando Suntra nace con la idea de mejorar las condiciones de la explotación de las que son objetos los trabajadores, mejorar salario, mejorar la seguridad en la industria de la construcción y demás. y en el año 74 rápidamente una vez se unificaron los compañeros y fundaron Suntra, se plantearon la tarea de negociar un convenio colectivo con la Cámara Panameña de la Construcción Sindicato Patronal del país. Y desde el año 74 hasta hoy cada cuatro años salvo en los momentos en que los gobiernos por ley arbitraria y legal han prohibido negociar los convenios colectivos, hemos logrado negociar convenios colectivos cada cuatro años y hemos logrado dignificar el trabajo del obrero de la construcción. Hoy un obrero de la construcción ya esa discriminación que existía antes y ya esas condiciones con las que se le trataba en la sociedad es distinta y es distinta porque se ha ganado un espacio no solo desde el punto de vista de lo material que él logra transformar con sus manos todos los días todas las infraestructuras viviendas y demás hidroeléctricas agua potable potabilizadora lo que el ingenio humano creó para construir se hacen con las duras manos de los obreros y su esfuerzo de generación y dignifica no solo al obrero sino a la sociedad porque la sociedad consume lo que el obrero trabaja pero en ese devenir histórico hemos logrado ir mejorando nuestro salario hoy un albañil un reforzador carpintero está ganando cinco dólares la hora un ayudante general gana tres setenta y uno la hora hoy hoy y estamos discutiendo en estos momentos con los empresarios o por lo menos ya le presentamos el proyecto de convención colectiva para discutir las condiciones de trabajo de los próximos cuatro años cuáles van a ser los aumentos que nosotros requerimos para seguir trabajando en la industria una industria multimillonaria además porque esta industria se cuenta en miles de millones de dólares de inversión entonces las condiciones del trabajo deben mejorar en materia de salario pero en materia de salud y seguridad también hemos tratado de mejorar ese aspecto en el que la vida del obrero era prácticamente despreciada y ahí nosotros acusamos directamente a la patronal porque no se cumplían con el mínimo las condiciones de seguridad para desarrollar la actividad en la industria y por años se contaban decenas de muertos 33 obreros muertos en la construcción un año 30 28 26 eso llevó al sindicato a radicalizar la posición con relación al tema de la seguridad y fue en el año 2008 que ya teniendo más de un año discutiendo con el ministro de trabajo y los representantes de los empresarios no salió un reglamento de seguridad que demandábamos que ayudara a resolver o a regular con mayor energía el tema de la seguridad de los trabajadores y después de una reunión de directiva y la aprobación de acciones en las calles el 12 de febrero del año 2008 los compañeros encabezados por Ali Romia Smith por Eustaquio Méndez por David Niño y otros dirigentes salieron a protestar y de forma bestial la policía remetió a punta de tiro de bala como se dice generalmente en el argot popular contra los manifestantes y después de una resistencia dura y firme ahí hubieron otros heridos además porque se disparaba mansalva con saña y con odio y Romia acude junto a Eustaquio a una unidad de salud y ahí en un forcejeo con los policías lince uno de ellos disparó en la espalda por la espalda el compañero y lo asesinó así es como sale el reglamento pues dada esa circunstancia los dos asesinatos previos habían transcurrido seis meses me refiero al de Osvaldo Lorenzo en la autopista Panamá Colón en Chilibre y el de Luis Arguelle en Isla Vivero cuando se da el tercer asesinato en tres meses pues la frustración de los trabajadores se hicieron sentir con una prácticamente insurrección popular por tres días en la calle consecutivos enfrentados al gobierno era el gobierno de Martín Torrijo en ese momento y bueno se reguló el problema de la salud y la seguridad hoy hay oficiales de seguridad hoy las universidades que en el pensum académico de ingeniero de arquitecto maestro de obra técnico etcétera veían el tema de la seguridad que se llevó un semestre tres horas a las personas que mandaban en los centros de trabajo y que no entendían que tenían que proteger la vida de los trabajadores hoy hay profesiones de ingeniería de licenciatura y de técnicos de oficiales de seguridad gracias al Suntra porque el Suntra es el que peleó eso como una demanda de respeto a la vida al obrero sus condiciones de salud y su integridad física y existe un reglamento ¿se viola? seguro que sí hay problemas muchos los hay pero vamos en una constante de ir mejorando las condiciones del trabajador de la construcción y en esta ocasión no va a ser distinta ya nos preparamos para que en los próximos seis meses lleguemos a un acuerdo con los empresarios esperamos que sea así y así finalmente va a ser y esperamos que pueda ser en la mesa y no después de 12 días de huelga como ocurrió la última vez pero si es necesario hacer una huelga de 12 o más días también estamos preparados para eso porque eso nos lo permite hacer nuestra organización sindical pero no solo hemos atendido los problemas concernientes al casco la bota el salario del obrero nosotros fundamos una organización y practicamos un sindicalismo de clase un sindicalismo clasista ¿qué significa eso? significa que somos fiel creyente en la defensa de los derechos de la clase obrera y del pueblo trabajador panameño de los pobres que debe haber una forma mejor de estructuración de una sociedad que sea equitativa entre quienes producimos la riqueza y en el sentido de ese desarrollo de esa idea hemos tenido que atender diversos problemas privatizaciones de las empresas estatales en su momento reformas al código de trabajo reformas a la seguridad social intención de privatizar el agua hemos tenido que enfrentar los problemas cuando se aumentan los impuestos cuando estamos masacrando en la provincia de Coloma los coloneses también entramos en acción los trabajadores de la construcción en fin no hay un tema de carácter nacional que se untra no atienda junto al pueblo y junto a las organizaciones del pueblo hoy el país se debate en un problema profundo de corrupción que no es nuevo además pero que es escandaloso ha llegado al momento ese que dice que la gota derramó el vaso y entonces vivimos una situación en que el estado panameño prácticamente convertido en un estado mafioso por parte de las élites económicas poderosas del país 115 ultramillonarios han diseñado leyes han puesto las estructuras del estado para funcionar en su beneficio pero no solo para funcionar en su beneficio robando los recursos naturales minerales sino también robando los recursos que a diario tenemos que pararnos de madrugada salir a laborar ocho horas regresar en los tranques inmensos que hay para pagar nuestros impuestos para que ellos se los roben de forma descarada como lo han hecho y no me estoy refiriendo nada más al gobierno de Martinelli también me estoy refiriendo al gobierno de Varela como al gobierno de Martín Torrío al de Mireya al del Toro y bueno todavía los que quedan vivos del periodo de Endara este es un problema muy grave y resulta ser que desde el año 2007 Suntra junto a Frena eso diagnosticó la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada construida a través del poder popular para fundar un nuevo estado eso sigue siendo todavía una simple idea pero una idea profunda de los cambios que requiere la nación nótese que hemos hecho en los últimos dos meses cuatro marchas que pueden contarse por miles las personas que han participado de ello pero las cadenas de medios de comunicación como Medcom no solo en televisión sino también en radio y lo que ellos dominan o TVN o la prensa y otros medios radiales y escritos no le informan nada al pueblo no le informan absolutamente nada estamos frente a una dictadura mediática dictadura mediática impuesta por los dueños de los medios que son los dueños de los partidos políticos que son los que se robaron la plata que no quieren regresarla y no quieren ir presos y aquí donde la lucha de clase es notoria porque a veces cuando se habla de lucha de clase lucha de clase en este país que terror ustedes están trasnochados esta es una sociedad igualitaria y equitativa y todos somos iguales ante la ley pero no hay un momento más evidente que el que vivimos hoy que muestra que los que roban millones los de cuello blanco eso no van a la joya en el peor de los casos cuando los indagan y los ordenan detención los ponen ahí en las cárceles transitorias de la PTJ o en la oficina de los comisionados y después los trasladan al renacer y como al estilo de Pablo Escobar Gaviria y creo que todos tenemos conciencia que era uno de los narcotraficantes más importantes que tuvo por lo menos la era moderna si él construyó una cárcel para él esto construye en sus celdas camas aire acondicionado televisión refrigeradora etc si pero cuando llegan ahí es posible que un juez o un magistrado corrupto a través de un fallo leguleio les cambia la medida de casa por cárcel país por cárcel etc 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 pero además hace algunos días empiezan ya a salir fallos de fondo y que dicen los fallos en fin mecánica 150 millones en huevo radares que no sirvieron lancha que no arranca helicóptero que se regresaron pero ahora el fallo dice sabes que te robaste bien los millones esos no tienes que regresarlo y estás ofendido así que como estás ofendido ahora los tipos van a contraatacar yo voy a limpiar mi honra y la forma de limpiar mi honra no solo fue robándome la plata del pueblo sino que yo puedo demandar al estado para que me pague una indemnización porque me ofendieron es decir los ladrones de cuello blanco se le ofende si se le investiga por lo que se llevaron pero un parroquiano parroquiano cualquiera que se le ocurra robar lo captura lo montan en patrulla lo tiran directo a la olla y después verás si pasa por el juez de garantía y toda esa historia que los demás conocen ven la diferencia de la justicia entre el rico de cuello blanco y el pobre pero esa esa injusticia es permanente no solo con ese ejemplo sino con mucho oro el saqueo de los recursos del estado es grande más grande que el saqueo que conocimos en medio de la invasión porque aquí se roban playas y las costas en Minera Panamá van a extraer 100 gramos de oro 98 para la empresa 2 para el estado de Panamá y cada cosa que se analiza aquí que tiene que ver con el interés público está hecho para que los ricos lo apropien en su beneficio y para que los pobres sigan reclamando cerrando una calle para que le lleven agua en un cisterna o reclamando que le pongan una tubería que algún día eche agua y en muchos casos ponen la tubería pero la tubería no pasa agua por ahí para que el pobre siga cerrando calle porque la escuela no sirve el centro de salud tampoco las carreteras no sirven y en fin las cosas necesarias que requiere la población no son atendidas porque los maleantes de cuello blanco se la roban hacen negocio de todo lo que no debiera estar beneficiado se habla que en el último periodo hay cuatro mil millones más o menos en juego de lo que se pudieron haber robado decía compañero Cerrut que tenemos que buscar ejemplos que la gente entienda que entienda cómo esa plata puede impactar su vida pero con cuatro mil millones de dólares se podrían construir por lo menos por lo menos cien hospitales como mínimo cien hospitales eso le da la dimensión a ustedes saber que se están robando porque nosotros salimos a trabajar nos retienen el impuesto del salario nos lo imponen cuando vamos al consumo ¿si? a los lugares más populares el que va al McDonald's a comer la comida chatarra aquella ahí le cobran ITVMS al igual que el que va a un restaurante eso es un impuesto que pagamos los que consumimos cuando vamos al supermercado a comprar desodorante jabón y demás ahí meten también cobro de impuesto el que se toma su cerveza le cobran impuesto y el que se toma su trago también le cobran impuesto pero el problema no es el cobro del impuesto el problema es que hacen con los impuestos que pagamos ese es el problema ¿por qué se lo roban? Martinelli tendría necesidad de robar miles de millones de dólares a los pobres de este país él decía que no ¿qué lo llevó a eso? la avaricia ¿qué? pero no solo fue Martinelli estemos claros esto esto pasa por los dueños del país los 115 ultramillonarios esto pasa pasa por los partidos políticos PRD cambio democrático Molirena Argonfismo Partido Popular esto pasa por banqueros por empresarios por magistrados por jueces es decir esto es un es un estado mafioso la mafiocracia lo llamamos en algún momento desde Frenad entonces estamos combatiendo eso y estamos en las calles estamos en las calles y hemos logrado hacer una alianza con un grupo de organizaciones importantes para tratar de seguir levantando la conciencia de nuestro pueblo para enfrentar los colombianos pero además de ello debo decirle a ustedes que de nada sirve estar como dice el pueblo palabras llanas simples que todo el mundo entiende estamos cabreados a este gobierno pero también tuvieron cabreados de Martinelli y también tuvieron cabreados de Mireia y de Martín y de todos porque al final apenas los tipos se sientan en la presidencia empiezan a hacer lo que el pueblo pensó que no iban a hacer y era no resolver los problemas y a robarse los del pueblo porque ellos representan intereses los intereses de ellos y de los ricos ellos no representan los intereses de todos y nótese que hay que tener un problema que yo tengo contra ninguna persona en particular porque hemos hablado de empresarios corruptos deben haber empresarios honestos ¿verdad? estamos hablando de lo que carcome el Estado estamos hablando de lo que nos han robado estamos hablando de lo responsable de lo que está pasando pero cuando ustedes ven los programas de televisión que vi yo uno hoy porque ya yo casi no veo eso porque la verdad es que da en fin ¿quién estaban? los mismos de siempre ¿qué representan a los mismos de siempre? ¿qué dicen? los mismos de siempre es decir pero si el pueblo se organiza y lucha eso no debo saber del resto del pueblo entonces estamos en una verdadera inclusividad y estamos en un verdadero problema así que esperamos que Suntra pueda seguir aportando en la necesaria transformación del país en el necesario surgimiento de un nuevo Estado y consideramos que debe ser a través del poder originario del pueblo panameño que asuma los tres poderes del Estado que redacte la nueva constitución que norme las nuevas leyes que juzgue a los corruptos que están saliendo ahora librados con los millones ¿verdad? y que podamos empezar un Estado que en realidad represente la patria para todos sin exclusión abierto sin exclusión porque cuando hablamos de este tema entonces se salen algunos zánganos no, lo que pasa es que ustedes lo que quieren es extinguir a los empresarios las condiciones materiales que viven nuestras sociedades hoy los problemas económicos políticos y sociales el desarrollo de un nuevo modelo económico mundial todo eso está en debate y quizás la humanidad en algún momento lo logre lo logre instaurar como de la misma manera en su momento fue el esclavismo el feudalismo hoy es el capitalismo las sociedades siguen cambiando eso es imparable el dueño del ruido este se fue no había alguien controlando lo se fue uno lo grave el problema que tenemos nosotros siempre son los de aparato no sé por qué es como el maleficio de eso sean propios o parece también sean alquilados bueno pero eso lo de menos vamos a decir si nos quitan ese ruido y podemos terminar porque ya estamos por terminar para que pasemos a la parte más buena de todo esto el baileteo las expresiones artísticas entonces compañeros y compañeras la verdad es que hay mucho por hacer el SUNTRA ha estado haciendo lo que puede hacer en el desarrollo de esta dura lucha del pueblo panameño y de la clase obrera decía que los zánganos después salen así que queremos eliminar abolir que se yo a los empresarios y que el desarrollo del futuro de la sociedad está por construirse y nosotros estamos conscientes de eso pero en esa construcción habrán etapas y nosotros debemos aspirar a entrar a las etapas que permitan el nacimiento de una nueva forma de sociedad de producción en nuestro país y de intercambio obviamente en el concurso de la nación es importante que este evento se vea como lo que es un evento si de celebración pero una reafirmación de la lucha que nosotros llevamos adelante a veces cuando repartí una volante hay personas que nos dicen iba yo a la concentración esta última caminando por avenida Perú y venían dos señoras saliendo de un casino oye Saúl cuando es que ustedes van a salir a la calle que la cosa está mal y voy yo para una manifestación y le agarré la mano atrevidamente y yo vengo vamos para allá que hay una marcha acá en las 5 de mayo y dicen no espérate que yo voy ahora yo te alcanzo si pero este no es el problema que cuando ustedes van cuando vamos todos ese es el problema cuando vamos todos y cuando logremos ir todos entonces vamos a empezar a ver los cambios que todos Suntra seguirá haciendo lo que corresponde hacer seguirá aportando como viene aportando tanto en nuestro frente amplio por la democracia que es el instrumento político electoral que esperamos sea fortalecido y abrazado por el pueblo como herramienta de lucha como una herramienta más de lucha como lo es Frenadezo como lo es Suntra con UCI etc. y esperamos poder estar al lado de ustedes y cumplir todas estas difíciles tareas a la familia de los dirigentes que estamos aquí estos momentos cruciales demanda de nosotros tiempo sacrificio y muchas veces cosas más allá y esperamos el apoyo de la familia de los dirigentes de los obreros de esta pelea porque esta pelea es por todos es por nosotros es por nuestra familia por el país que queremos dejarla a las futuras generaciones por la nueva sociedad que queremos construir muchas gracias a todos ustedes por haber venido aquí y esperamos disfruten estos actos políticos culturales muchas gracias de lucha la organización la organización obrera estuvo en la primera línea de combate del movimiento sindical independiente durante la dictadura militar como el episodio del rechazo a la ley tres en uno donde fue asesinado el obrero del Suntrax Gito Barrante en marzo de 1986 el Suntrax participó del repudio a la visita del invasor George Bush a Panamá se opuso al alza de la edad de jubilación bajo el gobierno de Endara rechazó las reformas al código de trabajo en 1995 bajo el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en la jornada donde fueron asesinados Rufino Frías del Suntrax y tres trabajadores más en este momento vamos a dar pase al punto cultural la mejorana o socavón es un género poético musical autóctono de Panamá esta manifestación consiste en versos cantados en décimas con el acompañamiento musical de la guitarra mejoranera o del socavón rabel o violín cada temática de los versos va acompañada de sus respectivos correntes de los cuales los poetas se valen para acompañar melódica y rítmicamente sus composiciones e improvisaciones las cuales canta principalmente a las tardes de cantadera eventos que regularmente se llevan a cabo en los jardines o jorones a continuación presentamos cantadera de décima a cargo de Yasmin Muñoz la más berraca y Artemio Bebito Vargas el gorrión de la montaña Yasmin Muñoz famosa trovadora panameña de la provincia de Panamóeste ganadora del reto de trovadores 2009 su profesionalismo no se puede negar tanto así que asesorado a varias estrellas infantiles participantes en programas televisivos en Panamá ha participado como jurado en el concurso décimas de la Universidad Tecnológica de Panamá también ha representado a nuestro país en escenarios a nivel internacional como en España y Puerto Rico sigue enfocada en su carrera demostrando cada vez más su gran talento está trabajando en diferentes proyectos además está elaborando un nuevo disco el cual será el segundo de su carrera Artemio Bebito Vargas el gorrión de la montaña es uno de los mejores cantadores de las décimas en el ámbito nacional se hizo cantador de décimas por vivencia aunque toda su familia ha incursionado de alguna forma en el folclor panameño esto no quiere decir que sea herencia pero lo considera una parte importante de su vida su trayectoria como cantador lo ha llevado a ganar muchos premios además de hacer presentaciones en el exterior que le han dejado gratos momentos también incursionó en las artes escénicas en el programa hecho en Panamá recibamos con un fuerte aplauso aplauso a los compañeros Bebito Vargas el gorrión de la montaña y a la compañera Yasmín Muñoz la más berraca la más belleca perdón la más berraca ha dicho Alberto Iturralde la más berraca bueno salta vamos un momento músicos míos un momentito que la arregla acá que nos de un poco de monitor por favor bien aquí bueno como dijo Saúl parece que con una un karma que que los equipos de sonido cuando se van a decir algo bueno y grande ahí ahí ahora sí que bien gracias un poquito menos un poquito menos muy fuerte y bueno pasan algunas cosas vamos a darle las gracias primeramente a Suntra por tener al folclor de la mano una expresión del pueblo una expresión del hombre del campo y que nosotros con orgullo de panameños venimos a traerles nuestras alegrías ya conocen a Yasmín Muñoz está Víctor Rodríguez Ocaña cuando menciona el nombre le damos aplauso tenemos a Yasmín Muñoz tenemos a Víctor Rodríguez Ocaña Herrera y a mí desde Panamá este a Golaquito Cortés el maestro el maestro orquesta ese hombre toca guitarra toca a Bordió toca violín y que más y toca a la que se ve bueno y entonces esto vamos a animarnos vamos a animarnos porque cuando uno acá mismo al público el público le envía esa misma receta a uno somos panameños y estamos contentos muy buenas palabras del maestro Saúl y eso nos impida a que Panamá tiene que despertar tenemos que despertar el pueblo tiene que despertar y eso es así porque ya está bueno ya Panamá no debe llamarse Panamá sino la patria de los congos bueno a todas gracias y vamos en una tonada nosotros tenemos aproximadamente como 30 tonadas para cantar la décima esta tonada se llama Zapatero son torrentes que le llamamos acá oí que Saúl mencionó al consul de Venezuela embajador bueno yo yo he ido cuatro veces a Venezuela cantar décima con los cantores de los llanos orientales fui a Isla Margarita allá canté con el gallo gallo peyorín el gallo el pollo peyorín así que a la gente de Venezuela que somos los dos países que más nos parecemos hablando porque usted es un venezolano hablando casi que es como nosotros y disculpe que estoy hablando más que Saúl gracias Zapatero inicia mamá bellíaca muy bien esa guitarra ese violín muy bien muchachos chau El 10 de septiembre al día El 10 de septiembre al día del año 72 Se fundaba Viva Voz el son de Convalencia Y en cautela y hidalguía se formaba sin engaños Y al escaldar sus perdaños yo los felicito así Viva, vive el son de aquí Sus cuarenta y cinco años Ay, ay, ay Ay, ay, ay Viva, viva Panamá Viva Panamá Viva Panamá Ahora Viva, 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 viva Panamá Viva, 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 viva Panamá Viva, 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 viva Panamá A esa reunión llegó un hombre esperanzado Sindicalista aprobado El 10 de septiembre al día del año 72 Con 10 de septiembre fue Ese fue Rollo José El Taudito Alvarado El Taudito Alvarado Si se cae el monte, deja de acabar De otro día, no nos pasará Si se cae el monte y mi vida, deja de acabar Porque a la vez sufra, no nos pasará Si se cae el monte, deja de acabar De otro día, no nos pasará Si se cae el monte, deja de acabar De otro día, no nos pasará Si se cae el monte, deja de acabar De otro día, no nos pasará Si se cae el monte, deja de acabar De otro día, no nos pasará Si se cae el monte, deja de acabar De otro día, no nos pasará Si se cae el monte, deja de acabar Saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra, estamos transmitiendo en vivo. Saludos a la página del Zuntra, estamos transmitiendo en vivo. Saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra. Saludos a la página del Zuntra, estamos transmitiendo en vivo. Saludos a la página del Zuntra, estamos transmitiendo en vivo. Saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra. Saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra. Saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra. Saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra. Saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra. Saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra, saludos a la página del Zuntra. Nosotros los enviamos, nosotros los enviamos, porque nunca se han rendido, los enviamos, nosotros los enviamos, muchachos gracias, les damos, por su trabajo incesante, y de manera elegante, con los grandes los portados, con su único llenado, el super sigue adelante. Vamos, bizarra, un poquito, Bueno, voy a pedir un permiso, con la benevolencia de ustedes, yo hice esta estrofa, pero esta estrofa tiene tantos nombres, que no quiero cometer un error, y les voy a pedir permiso de cantarla y viendo, para no cometer un error, porque las personas que están aquí merecen un respeto. Maldita ley, tres en uno, No me haces falta, mi amor, no me haces falta, Maldita ley, tres en uno, Maldita ley, tres en uno, se llevó allí tomarrante, Maldita ley, tres en uno, Un hombre religerante, recordar lo es otro jugo. Maldita ley, tres en uno, Luis Agüeyes, reúno a Juan Don Lorenzo Díaz y Don Smith, quien diría Eustaquio Méndez también, todos están en la sien del pueblo, Rufino Frías. Oh! Kevin, ¿cómo dice eso, wieder這裡? ¡Qué bonito! Música Muchos han dado su vida, hoy se encuentran en la gloria Pero dejan una historia, que no será destruida Hoy tanta gente reunida Mucha gente desquilante y digo en este debate Palabras que se atesoran, los mártires no se lloran Se invitan en mi compadre ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Opa! ¡Opa! ¡Soy hombre! ¡Carajo! Eso tiene una historia Cada cosa tiene simponio ¡Ay! ¡Cómane! 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 ¡Llega! ¡La mujer conmigo! A mi hermosa panameña le entrego mi corazón Para que juegue con él, con cariño y con pasión A mi hermosa panameña le entrego mi corazón Para que juegue con él, con cariño y con pasión Cógelo, tómalo, mi corazón Cógelo, tómalo, mi corazón Tengo que hablar de Genaro Tengo que hablar de Genaro porque se enfrentó a los pillos De sindicatos, amarillo, que eso te costó muy caro La milicia en su descaro te atacaba dañamente Y usted es un hombre valiente Que a todos se les enfrenta Y se hace en el noventa secretario nuevamente 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 La milicia en su descaro te atacaba dañamente Tiene en su cooperativa Tiene en su cooperativa Y en la parte del coral El fan de manera igual En la democracia viva Todo esto nos incentiva Buscando la reconcilia Mantenernos en vigilia Guardando tantos valores Que viven sus gran señores Los obreros y su familia ¡Adiós! 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 Cuando nos cuento, bolsito, que tengo el ranchito esperando por ti Cuando nos cuento, bolsito, que tengo el ranchito esperando por ti Te aprendo el reír, mi cuello el tirón, la noche casada, la piedra y el fuego Tengo que hablarte, Saúl Oye, ¿no te ha olvidado qué pasa? ¿Cómo vamos a lograr la victoria? Si no me voy a vender el sombre, valenciana Tengo que hablarte, Saúl, que es otro hombre muy valiente Tú serás un presidente, yo te veré en la curul Bajo este cielo azul se formará una acuarela Y prenderemos la vela por el mar Martín, no se opaca, cada muerte se le achaca a Martín de Vivera Yo pensé hacer esto es una gracia y nadie ha podido hoy ¡Gracias! Bueno, hermano, ¡Ánimo! Yo no sé que lo que Jesucristo le decía a los inmáciles, ánimo, levántate y anda Lázaro, muerto, muerto, como decimos acá, muerto, levántate y anda Bueno, ya nosotros terminamos nuestra presentación He venido desde Los Santos, sin coros, tirando timón para cantar a más 15 minutos Pero yo no sé si quiere alguna controversia Bueno, una mujer y un hombre ¿Tú quieres decir algo, joven? ¡Coro! Abre un poco de cómo se le ha titulado a la décima que nos acaban de cantar ¿Y en qué torrente también? Como una niña joven, coro, nosotros cantamos en un torrente O una tonada para que sea más iberoamericana Una tonada en zapatero Es un menor Es un son menor, casi mixto con mayor Musicalmente hablando Yo soy un empírico Tanto de la poesía como de la música Porque nosotros los cantores campesinos Tenemos que estudiar tanto que hasta casi somos, entre comillas, autodidactos Y aprendimos con el ensayo y el error No tuvimos enseñanza Y no tenemos nuestro nivel académico En el caso mío es muy bajo Pero mientras el hombre menos sabe es más puro Así que de esa forma yo empecé Solamente por vocación Porque el que ama lo que hace, lo disfruta Y eso es lo que tenemos que ser en la vida Felices por lo que hacemos Volvamos a preguntarle al público Si quieren la potencia Hoy voy a empezar Volvamos a preguntarle al público Volvamos a preguntarle al público Dom que la extorsión Él me dijo Oh, 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 Ay, core chaos Pelear con una mujer es por el mundo Si uno le gana dice amo pero una mujer Si la pierde dice oh hasta una mujer le gana Empiezo así de espinela Empiezo así de espinela con paz de este torrente Para divertir a mi gente, la gente de Venezuela Todo eso me parece que por algo estoy aquí El pueblo es rojo rubí Dice rey de los pregores que yo sé que los varones A mí me aprueben aquí Pido un aplauso, también pido un aplauso Manito que solo ten, abenito para que me cante bien Porque aquí donde me ven, pienso en tengo los saberes Chocando con los placeres Y en el sur no se asombra, quien trabaja son los hombres Pero no andan las mujeres ¡Ay! Yo creo que tiene razón Yo creo que tiene razón lo que dice la morena Porque eso vale la pena Aunque sé que soy varón Sigamos esta cuestión Yo sé que el hombre es sensata Y para mí es muy grata Nosotros vamos más lejos Seguimos siendo pendejos Y ella ponga la plata Y en la casa les lavamos En la casa les lavamos Y también nos toca planchar Y después de cocinar el peinador Esperamos Muchos cariños les damos Al llegar de la faena Decirlo no me da pena Pues luchamos con afán Y por algo es que nos dan La plata de la gisela ¡Pistos che quer Tür! ¡Pistos que quer追 a Morales! ¡Pistos que quer追 a Morales! ¡Pistos que quer追 a Morales! Recuerdó que mi papá, recuérdote mi papá cuando joven él estaba Solo como una mirada regañaba a mi mamá Hoy cada mujer está a cada hombre insultando El diablo nos está llevando y escuchen los detalles Nosotros somos caballos y ellas siguen azotando Al contrario mi papá A mí nunca me miró, pero bastante luchó y me crió mi mamá Más como la cosa va, demostramos los poderes porque tenemos saberes De una u otra manera, así que haga lo que quiera Y aquí manda a hablar muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡A ti, te lo juro! 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 Se le murió la mujer, tanto la se ve a querer que otra de manera hizo Y una tarde con hechizo la colocó en la ancena Pero otro día con gran pena se cayó y mató a Anaciso Así digo en mi improviso, mujer ni de palo es buena Pero mujeres se ven, pero mujeres se ven con ingenieras Doctoras, periodistas, profesoras y probadoras también Hay muchos hombres de bien que sí valoran su ser Y otros se suelen creer con octava maravilla Si es un pan sin mantequilla, el hombre se clama, mujer ¡Ay! Nosotros compramos casas Nosotros compramos casas, escucha lo que he tenido También les compramos carros porque son hombres de raza Yo no sé lo que te pasa, las tenemos muy amadas Y tenemos adecuadas a las mujeres poderes Mientras uno más las quiere, más grandes son las patadas Compran todo por renombre Compran todo por renombre que hasta pierden los reflejos Y en los bandas de pendejo a ponerlo a nuestro nombre Pero digo con renombre, pero digo con renombre Pero digo con renombre porque nos causa placeres Y creo que son los deberes de una u otra razones Aplausos para los varones de parte de las mujeres Después que nos peinan, nos dan el coche Ejemplo, la rosa fina Suave, muchachos Ejemplo, la rosa fina Huele fragante de cerca Y si mucho te le acerca Al agarrarla de espina Pero el hombre en su rutina Tropieza con esa piedra O con esa mancha negra Que siempre el hombre amenaza Es la mujer en la casa Y en el monte la culebra Gracias, gracias, muchas gracias Espero que hayan gozado En fortuna conmigo ¡Ey, ey! ¡Me han besado el equipo! ¡Ay, lo lleven los zapatos, miren! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, 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 ay! 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 un rico robo en su caseta costado, magistrado, corrupta, la justicia en pisoteado, la corte suprema como ramera quedao, cada cintura que el pueblo en liga sube el tumor, pa' que sin piedras le destruya su futuro, quieren privatizar el vida bien segura, con el premio que carampesto, patriocracia corrupta pa' la cárcel, ellos tienen que pagar, patriocracia corrupta, pa' la cárcel va, ellos tienen que pagar, el pueblo está cambiado, el gobierno está cambiado, en la zanquea está cambiado, en lo que se juega está cambiado, abrázalo ahí, abrázalo ahí, yo, una canción que no puede faltar en el show del explorador, es la que le hace 10 años venimos cantando, 2007, 2017, gracias papá Dios estamos con vida haciendo la lucha, representando al sutra en la calle y al pueblo, si o que, se acuerdan esa primera canción del emperadorico, el gobierno del sutra se quiere tomar, si bestias no tendrán que matar, si saben que en la calle defendemos Panamá, si bestias no tendrán que matar, la conquista justicia, familiares solo piden, justicia, los obreros solo piden, justicia, presidente queremos, justicia, máximo respeto a los familiares de nuestros mártires que están por ahí, la familia de Osvaldo, la familia de Luigi, un fuerte aplauso para todos ellos, la familia de Iromi, yo, Melo, llega, Melo, prepara la dos, la dos, la dos, Saúl, yo no puedo faltar tampoco, ni bombo crack, llega, llega, que este es tu plena, esta era la plena favorita tu hermano, la dos, la dos, Melo está enfermo y Melo va aquí, hey, una luna pasa una ahí que está, tiene miedo, eh, una luna pasa una, el Melo llega, el Melo, llega, el Navo está ahí, esta canción, ahora la canción uno de uno de tu hermano, ahorita, tu hermano ya no está para nosotros, pero tú sí, ya se me lo pelea, ah, usted siempre se paraba en la carina con el emperador y medio, cada vez que yo cantaba esa plena, los dos estaban ahí, con la bandera, siempre en la lucha representando a Colón, y al pueblo, la bandera no hay, ya supuestamente, yo, entonces, ¿estamos listos o qué? Que los mártires escuchan ahí arriba, ¿quieren miedo o qué? El gobierno del Suntra se quiere tomar, y bestias, los tendrán que matar, si, saben que en la calle defendemos Panamá, y bestias, los tendrán que matar, la conquista del obrero se la quieren quitar, y bestias, los tendrán que matar, los del Suntra en la guerra y estamos listos para luchar, y bestias, los tendrán que matar, suelta en la guerra y estar, el nuevo gobierno de nuestros máfiles, con fuerza quiero tener que presente, todos los vivientes y te quedan aquí, hasta que justicia se haga, y bestias, nosтяven leaden en la guerra, todos los enterros, vinны entre un desart��cido, todos los enterros, 35 años, desde ese principio, 35 años, 9 minutos, y 7 años , los operastes y que no son relajados, muchos sindicatos han desaparecido y son cada uno se hace más fuertes. Todo el viviente de la ciudad lo que no va a talante. De la ciudad también va a talante. Compañero, acérmese compañero, la gente de Grupo 5. Los compañeros de Grupo 5 ¿Dónde están? Valencia y Amar. Todo lo que se asusta el corazón. Todo lo que se asusta el corazón. Fuente, Ochoa. Fuente, Fuente. Fuente, Fuente, Fuente. Chafuente está como encaramelado o qué? Ochoa. El de Sopalos. Juro sindicalista de Paquino o qué? No hay ni un policía y tienen miedo acá. Fuente está el Equisito. 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 Equisito está enfermo. Ahí está la rocha porque compre su supositorio. Mira. Oído. Oído. Saúl está viendo. Saúl aquí está viendo que somos dirigentes, ¿verdad? Si no hay policía y tienen miedo, imagínese primero la guardia. Y el mondo grande. Y el mondo grande. Todos se ganan soltados porque le tienen miedo. ¿Está listo? Vamos a practicar con la gente. El gobierno en Zutra se quiere tomar Y bestias, no tendrán que matar Saben que en la calle defendemos Panamá Y bestias, no tendrán que matar La conquista de los veros se la quieren quitar Y bestias, no tendrán que matar Porque en Zutra están las fiestas y estamos listos pa' luchar Y bestias, no tendrán que matar El pueblo solo pide justicia Familiares solo pide justicia Los superosos no pide justicia Presidente queremos justicia Vamos pa' encima, que los martes se sientan más rugosos de nosotros ¡Suéltala! ¡Apoyen nuestros martes! ¡Suéltala! ¡Con fuerza, no tendrán que matar! ¡Y lucharemos en la calle defendemos justicia! ¡Suéltala! ¡El emperador Zutra! ¡Friú! El gobierno en Zutra se quiere tomar Y bestias, no tendrán que matar Saben que la calle defendemos a Panamá Y bestias, no tendrán que matar La conquista de los veros se la quieren quitar Y bestias, no tendrán que matar Todo el sufro está en la calle y todo listo pa' pelear Y bestias, no tendrán que matar El pueblo solo pide justicia Familiares solo piden justicia Los obreros solo piden justicia Presidente queremos justicia Que fue lo que pasó en la isla viveo Usa que el último timotín mató al hombre El último no soy del cuerpo, refuerzo es feo Que se haga justicia presidente, yo espero El gobierno no importa la pobreza y los barrios Ellos solo piensan en ser millonarios Tienen un complot con los empresarios Destruirá el Suntra, que es su adversario Para intimidar, nos volvieron a los citarios Mataron a dos, hay meridotarios Ellos sirven con los perones contra el salario El salario Los policías a los perones vinieron Y todos los libros se escondieron Bajo la tierra se metieron A Panamá nos defendieron Marraron a Lorenzo y Chilibre Y los otros descargados de prensa están libres Y la fiscalía nunca fue investigado Y hasta un brengues que digan arrestado Mételo en la cárcel, pa' matarlo El pueblo no es pobre, no van a engañarlo Abusan del poder y ese está malo Gobierno que no sirve, vamos a combarlo Al mejor que se lo pasa, no lo meten sin mi plato Saben aunque tiene misión, haga la razón Y el gobierno no vende el mismo plato Saben quién es, lengua en el campo El gobierno no insulta y se quiere tomar Y bestias, no tendrán que matar Saben que la calle de Pequegua, Panamá Y bestias, no tendrán que matar La conquista de los reos en la fierenquita Y bestias, no tendrán que matar Los derechos humanos en Panamá son violados El muerto queda muerto y el gobierno callado Pensan que todo el mercado, es que no es el penal Queremos que ese tonto sea condenado Quiere ser presidente, todo es un descarado Si todo nuestro sueño tiene privatizado Derruban al pueblo y el progreso ha quedado Si esto fuera Colombia, no hubieran Macao De falsas promesas que el pueblo se cansó Que los políticos prefieran ser pegado Que el enemigo no liberan de mi gobierno No va a poner a toda la gente trabajando Que esos hipotitas pues no se están cabreando En la sangre ya no lo están primatizando En la frontera está pasando el contrabando Y con la frontera del plan a quien chuta se está quedando Antigüedina los obrero están matando Sin protestando perdidos no van soltando Hay más potencia, corrupción y delirpes Y es por eso el presidente les pregunto cada cuándo Y los políticos todos son un hipócritas Porque mentiras siempre sale de su boca ras Al fucking pueblo no nos va a dar soberte ya más Alta sobre el espiral uno, todo el mundo Si no, vamos a volver a comprar No, vamos a volver, yo no, vamos a la frontera Analytics, anda, lo waters Láratedmos un coro rampiador Hacemos un coro rampiador Las ajas mercadoras,... Y el enemigo de los martes Y lo que saliendo de la calle es raqueta la noticia Y lo quecía vora hay una plena que es el himno del sindicato hay una organización que de todos los gobiernos es un dolor de cabeza se preocupa por la pobreza ¿ustedes saben quién es? es el Suntra, es el Suntra, es el Suntra ¡es el Suntra! ¡Avántale! ¿Han visto de ser esta? ¡Eso! ¡Dándome ver! Número 8 por ahí o 5, 5 Aguantan, muéstralo acá, ahí ¡Eso mismo, eso mismo! ¡Lleva, llave, llave! ¡Lleva, llave! ¿Qué tal? ¡Lleva, llega! Como le doy un fuerte aplauso a Leonardo Coppa, el gran dictador social, histórico del sindicato. voy a convocar al primer secretario general del sur aquí, ahí va José Rayo José Rayo yo soy yo, yo soy, yo soy lleva, lleva tu embate de tabla tu embate de tabla el primer refeo del sindicato más y más respeto quiero pedir un aplauso para José Rayo más y más respeto a José Rayo quiero pedir un aplauso fuerte adelante, adelante en intervención la verdad es que Rayo está aquí Rayo fue el primer secretario general del Suntra aquí está Rayo y aquí está el dirigente histórico y secretario general del Suntra Renato López tenemos dos secretarios general dos generaciones distintas dos hombres históricos del Suntra y bueno ya no voy a hablar de ningún otro secretario general porque no hace falta creo que el fundamento es los que están aquí ellos fundaron esto y los que estamos hoy y los que vienen mañana tenemos que garantizar que esto siga la misma ruta en defensa del obrero y del pueblo panameño así que tenemos dos secretarios generales históricos del Suntra ¡Viva Rayo! ¡Viva! ¡Viva Leonardo López! ¡Viva! ¡Viva el dirigente histórico de Suntra! ¡Viva! ¡Sin lucha! ¡Viva Saúl Méndez! ¡Viva! ¡Viva! Este sindicato, para poder conseguir la personería jurídica, tuvo que salir a la calle cuando los militares tenían prohibido salir. Y nos amenazaron y le dijimos, si nosotros no recibimos la personería jurídica, tiren todo el plomo que ustedes quieran. Este sindicato nació peleando, este sindicato vive peleando y este sindicato no va a desaparecer, señor Peñalco. Es una presa, para poder estar límica, yo estoy ahí. Vamos a ver, suéltala. Que se sienta ese cojo para lleno. El que tiene miedo, está dando puesta aquí. Que el pueblo, el gobierno, el suelo, el gobierno, la presa. Ahora está ahí, ahora está ahí. Suéltalo ahora sí. Hay una organización. El gobierno, el suelo, el gobierno. Se te preocupa por el gobierno. Es el Zucca, es el Zucca, es el Zucca, es el Zucca, para nadie. Es el Zucca, es el Zucca, es el Zucca, y es el Zucca, para nadie. Zucca, es la organización, defiendan los hombros del empresario ratón. Zucca, hombros de conducción, gobierno tras gobierno combate la coerción. Zucca, sindicato luchador, la piedra en el zapato del gobierno, la cruz. Zucca, defensor de la nación, morimos por el pueblo, no tememos a prisión. La ley de la muerte, Zucca te lo dijo. Primatizar el libro, Zucca te lo dijo. Reforma al gobierno, Zucca te lo dijo. Descansa en la ambición, Zucca te lo dijo. Al uno corrupto del mar, Zucca te lo dijo. Corrupto fue en el coro, Zucca te lo dijo. Corrupto de Miguel, Zucca te lo dijo. También es corrupto del luchador, Zucca te lo dijo. Gobierno se pelea y se matan por la silla. Y ante el gobierno gringo, se ponen de rodilla. Saben que el Zucca es una pesadilla. Estamos encima de ellos, pero te la noticia. Los gobiernos tratan, delimitando. Saben que por Canadá, siempre peleamos. Una y mil veces ha tratado de tu mano. Pero sus intentos han sido en malo. La bandera roja y negra, nosotros amamos por la patria. Nuestra sangre, la de la mano, se la reina va a pagar. Siempre peleamos, ya todos los gobiernos. ¡Ahora! Es el Zucca, es el Zucca, es el Zucca. ¡Ahora! Es el Zucca, es el Zucca. Es el Zucca. ¡Ahora! Zucca, una organización. Descruida a los obreros de la empresa, los ador. Zucca, obreros de conducción. Gobierno tras gobierno, por papel, la corrupción. Zucca, sindicato luchador. Capieron en el zapato del gobierno, la voz. Es el Zucca, es el Zucca, es el Zucca, es el Zucca. Corimos por el pueblo y no tenemos atención. Y sin luchas no hay victoria. Y la pelea es peleando. Y la pelea es peleando Y la pelea es peleando Y la pelea es peleando El pueblo panadero somos su esperanza El superfuega de esos a grande paso avanza El pueblo cada día nos tiene más confianza Mientras que los políticos a plantas en la cansa Hoy es lo que tumbamos del piso no se levantan Contar a los colombianos que nos cines y sopran Por eso es mi vida para el coñeto no lo aguantan Saludos a la mano cuando el miedo Es el Zunta, es el Zunta, es el Zunta La guerra también es el Zunta, es el Zunta Es el Zunta, no van a miedo Zunta, una organización Después estamos sobre todo en el empresario ladrón Zunta, obreros de conducción Gobierno tras gobierno compa en la corrupción Zunta, sindicato al luchador La piedra en el zapato del gobierno La guerra también es el Zunta El Zunta, es el Zunta Y no por el pueblo no tenemos la opción No suben el salario, que aquí todo está claro Por eso a los gobiernos siempre lo habrá montado De que quedemos aún, un terror agregado Sobre el emprendedor, Bolívar está sacado El Zunta, es el Zunta, es el Zunta 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 Hay cinco años, nunca te lo he arreglado. Tira tu mano, tira yo pa' él. El pueblo dice, Suntra, defiende al pueblo el Suntra. En la calle siempre está el Suntra, defendiendo al pueblo está el Suntra. Siempre está el Suntra, Suntra. Cogiendo el pueblo está el Suntra, empezando mejorando el Suntra. En la guerra siempre está el Suntra, siempre está el Suntra. ¡Pum! ¡Aquí, pate! En la guerra siempre está el Suntra, en la guerra siempre está el Suntra. En la guerra siempre está el Suntra, en la guerra siempre está el Suntra. ¡Aquí, pate! ¡Pum! ¡Stan! ¡Gracias! 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 Empezamos en los papeles, tienen que escuchar Lo derecho de los huevos, hay gente en plena Es un pacífico de colegas paralizadas En la calle que prendemos, siempre lo podemos hacer Somos casistas, mucho amor contra el gobierno capitalista Contra el acuso de que es imperialista Vamos a encontrar en la élite fascista Quiero ocupar el sutra, me muero de risa Es que el intento queda grande en ceniza Residiga porque va a dar una paliza Si quieren guerra solamente la avisa Porque la pelea, pueblo espellandón Porque la pelea, pueblo espellandón Porque la pelea, pueblo espellandón Espellandón, espellandón ¡No! ¡No! En un rispe para el peado, en un rispe para el peado, en un rispe para el peado, ¡ve ahí, hombre! En un rispe para el peado, 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 ¡ve ahí, hombre! Bueno, vamos a pasar de inmediato a un muy importante punto, se trata del punto cultural. La palabra folclor, de la idioma del inglés, está compuesta por dos términos, fol, que significa pueblo, y lore, que significa decir, saber o conocimiento. Es el conjunto de costumbres y tradiciones que pertenecen o identifican a una región, pueblo o país. Estas costumbres y tradiciones incluyen artesanías, pinturas, leyendas, supersticiones, historias, relatos, hostilidades, entre otros. El folclor tiene la particularidad de ser un método de transmitir costumbres, hechos, danzas, músicas, de generación a generación, pero a la vez incorpora costumbres nuevas. Por tanto, puede decir mucho del pasado, pero también del presente de un pueblo o región. A continuación, el conjunto de proyecciones folclóricas, esencias de mi panamá, dirigido por el profesor Carlos Navarro, y música del maestro Chabelo Moreno. Profesor. Buenas noches, el conjunto folclórico, y presiones folclóricas, esencias de mi panamá, tiene la de grado de presentar un repertorio de bailes para esta celebridad. El día de hoy, iniciamos con la cumbia, Regálame tu querer. Regálame tu querer. Regálame tu querer. Regálame tu querer. ¡Gracias! 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 Continuando con esta presentación, tenemos para ustedes la espina, baile que representa un toro de zapateo entre dos varones, en la cual se pelea el cariño por una dama. A continuación, la espina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para terminar esta presentación nos presentará y 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 ella, mi papá trabajaba en el ingenio y dos, dos, dos de los seis chucuchus fueron allá. Y yo siempre le he dicho que soy de Monagrillo porque yo crecí en Monagrillo, hice la primaria, la secundaria, yo soy cofundador del colegio de Monagrillo, yo me gradué ahí, porque en un principio era el primer ciclo nomás, cuando me gradué en el primer ciclo me gradué con beca, sí, ocupé cuarto lugar, sí, copiame, yo le pasaba lo cierto y falso y lo pareo a los demás en el borrador, sí, bueno, después hice colegio, en el colegio Sané Crepo hice el segundo ciclo, bueno, nosotros, mi cuenta es mi mamá y mi mamá que ellos se mudaron a Monagrillo de allá de Capallanía porque ese pueblito era muy pobre, oh, pueblito pobre, miren si ese pueblo era pobre, que el policía, el policía tenía que dibujarse una, tenía que dibujarse la pistola con una tiza aquí en el pantalón así, porque no se abrazaba, para la pistola, y se la dibujaba así grandota y caminaba así medio, pa meter miedo, pa meter miedo, allá, sí, allá, y se la tenía que dibujar todos los días porque esa venta se le borraba, oh, el día que los vieran desarmado, allá en ese pueblito, el que tenía dos gallinas, se consideraba ganadero. Pero no lo había visto, mi gran amigo polaco, no, si no es con la camisa roja, no te te reconozco. yo sé lo que tiene la patina de metal al frente se los mandaba a hacer allá en la arena de Chifre no sé yo y allá en ese momento el que hacía súper el que lograba hacer súper llegaba el policía había un hospital había un hospitalito y ahí en ese hospital tomaban el oxígeno de las plantas tú ibas a ver a un pariente y tú veías a los pacientes con las ramas tiradas una vez fueron allá a visitar un pariente y vieron a un ahí en una camita ahí estaba tapado en hojas tenía una rama de corotú aquí en la cara una soja de tallo acá así una soja de almendro en una encarrodilla y una hojita de tamarindo allá en los tobillos dice asco doctor y el que tiene dice el doctor asco ese está en cuidados intensivos pueblito pa pobre carajo había una prostituta y ella era virgen nadie tenía plata pa' convidado la pobre cola a la madrugada a los ñeños se los comían fiados el ñeño le decía oye tú dale que yo para la cocina me doy algo y yo la pobre la pobre lento papo ah no una vez fue el ñeño al baño a hacer pipí el ñeño allá fue a hacer pipí y ahí estaba el ñeño ay ay que asco que asco que asco ellos mismos ay que asco y ahí estaba con la tripita oye en eso ha llegado un samarro negro grande moreno y negro oye el negro se desabotonó los 16 botones de la bragueta y con las dos manos y la marina y la marina y el negro lo tenía rayado con tinta florecente dice la mariquita ay como que tienes eso rayado dice el negro eso para desmarcar la pulgada si eso para que dice que yo las vendo ay mira como o sea a 10 dólares la pulgada ay dios mío 120 dólares y dormía dice la mariquita ay yo tengo 20 dólares aquí puyado no quiero dos pero real a la pulgada y dice el negro dame acá algo a algo dice la mariquita ay como vamos a hacer dice el negro bueno tú te te yo te hice breve porque la demanda es grande tú te bajas un pantalón y te recuestas ahí contra la taza del baño y yo te despacho y la mariquita se recortó ahí contra la taza del baño y comienzo el negro de espachales y ahí va como 1.25 cuando ha venido un borracho con unas ganas de vomitar a toda manera para el cruzado y le ha metido un empujón a la cuesta la cuesta que le pega por las naldas del negro 120 dólares y sencillo dice la mariquita me has endeudado para toda la vida éramos po